¿Usted sabe qué es el buro de crédito y cómo funciona? El buro de crédito es donde te meten cuando tienes una deuda. Es malo porque luego ya no te dan tarjetas ni nada de eso. Es una forma de aplicar las deudas de una persona que tiene a través de tarjetas de crédito. Es una deuda que adquiere uno por algún artículo o préstamo que se compró. El buro de crédito es una entidad privada que genera informes de la historia crediticia de personas o empresas en las que se plasma la información de los pagos de créditos hipotecarios, automotrices de tarjetas o servicios básicos como luz y agua, entre otras, constituida desde hace más de 25 años en México. Es decir, que almacena información crediticia, pero no otorga créditos ni los niega. Lleva solo un registro del pago que hacen los usuarios y evalúa tu comportamiento crediticio, el cual es dinámico y cambia con el tiempo según el cumplimiento que tengas de tus obligaciones financieras. Por ejemplo, si quieres obtener una tarjeta de crédito, un préstamo o un crédito hipotecario, el banco pedirá tu reporte al buro de crédito para evaluar si cumples con los requisitos necesarios. Pero esta información es confidencial y se les comparte solamente a las entidades financieras afiliadas que lo soliciten. Aparecer en el buro no es malo. Si tienes o tuviste contratado algún tipo de crédito de tu información y comportamiento, en los pagos se verán reflejados en tu historial crediticio. Las instituciones reportan mensualmente la forma como se pagan los créditos, seas puntual o presente retrasos. Es decir, se refleja lo bueno y lo malo. Por eso, si tu historial crediticio es bueno, te abrirá las puertas a futuros créditos. En cambio, si es malo, te cerrarán las mismas. Como persona, también puedes acceder a un reporte de crédito especial que puedes obtener de forma gratuita una vez al año para conocer tu historial, saber quién lo consulta y comprobar que tu información se encuentre correcta y actualizada. Esto en la página www.purodecredito.com.mx o en www.circulodecredito.com.mx Es importante que tengas a la mano tu identificación oficial, así como tus estados de cuenta, para conocer tu información crediticia. Y si no estás de acuerdo con algún dato o registro, puedes presentar una reclamación ante la Conducef o ante la Sociedad de Información Crediticia correspondiente. Ante ello, la Conducef también alerta a los usuarios de servicios financieros a no dejarse engañar por páginas de internet que ofrecen borrar el historial crediticio, ya que eso es imposible y totalmente falso que el historial de un usuario sea borrado entre 10 a 24 horas. Informo para Meganoticias, Blanca Apadilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!